Tenemos que mejorar defensivamente, tenemos que mejorar la velocidad del juego, eso es. Estoy seguro que vamos a mejorar en este partido porque creo que los jugadores han comprendido que falló en los partidos antes y en el próximo partido estoy seguro que hacemos diferente. Benzema ha tomado un golpe al gemelo y no entrenó hoy, pero vamos a ver para mañana. Está convocado, pero vamos a tomar la decisión mañana. Casillas, como he dicho, es un gran portero, es muy profesional, está teniendo un comportamiento muy serio, está ayudando al equipo, también se nos juega todos los partidos, es realmente un capitán y nada más. El que será el futuro, yo espero que Casillas pueda estar aquí con nosotros porque es un jugador muy importante para el ambiente. Lo veo tranquilo, no puedo decir que está contento en este momento porque es normal que un jugador como Casillas quiera jugar, pero el comportamiento es muy profesional. Bale no tiene ningún problema, el problema de Bale fue que no ha hecho pretemporada, no estaba en una buena condición física. En estos 15 días trabajó muy bien todos los días, está disponible para jugar, no sé si mañana puede jugar todo el partido, una parte del partido, pero seguramente es un jugador bien, en este momento, bien condicionado y bien preparado para jugar. Tengo tres protrusiones discales y nunca me ha comportado problema en mi carrera, yo también. Entonces, es un problema normal de un jugador, muchos jugadores tienen este problema, pero no compromete la performance. Mañana quería darle minutos de juego. Bale no ha tenido ningún problema, ha tenido solamente una sobra carga al músculo, sin lesiones y nada más.